y bueno amigos vamos a seguir con las peleas que nos faltan simular para el evento de royal rambo el royal rambo más grande de todos los tiempos y en esta pelea pues habrá que defender el título mi bestia encarnada brock lesnar nuevamente con la romana con roman reigns tendrá que defender el cinturón esta vez roman rey dice que va a vencer a la bestia pero yo creo que le van a volver a patear el trasero y lo genial es que será dentro de una celda infernal eddie desde que creaste en marcelos y por ciento rano fe y más atrás dice qué cosa bueno ahí está roman reigns entrando a donde puede ser no su última lucha en una celda infernal muy pocos quieren estar encerrados con brock lesnar y pues roman reigns lo tendrá que hacer va a ser como un regalo para todos nosotros no porque me parece que le van a patear las nachas romanas a roman reyes el bulto mayor versus el bulto encarnado dice sami se bueno por lo menos ganan títulos y sami no gana triple h versus sin a time a pelear después de este combate voy a grabar y jay versus nakamura ok así que quédense que el siguiente combate será entre ella estáis y nakamura saludos para douglas para dylan silva para joaquín w w no le den más oportunidad a roman rey bueno imagino que esta debe ser la última no debería ser la última oportunidad que dan al romano gol píxer saludos robert g g tania banda luis galarza la bestia encarnada mi bestia encarnada brock lesnar que estoy seguro le va a patear el trasero nuevamente a roman reigns y lo genial es que lo va a tener para él solo dentro de esa celda hola amigo juan hola steven gamer joaquín w w saludo james olwer versus gilbert esa pelea la han dado creo en otra empresa así que puedes buscarla en youtube saludos para joyver para el pro cual es tu combate que más esperas robert g g en este evento creo que iba a ser la del undertaker versus jericho pero ese combate no se va a llevar a cabo así que creo que la que más espero ver en esta noche va a ser esta nueva de brock lesnar versus roman reigns dentro de la celda para ver cómo vuelven a bañar en sangre a roman reigns y creo que aquí se puede hacer que el brock lesnar le agarre a codazos a roman reigns y por qué no vamos a hacerlo voy a bañar en sangre a roman reigns ok voy a partirle la herida nuevamente mejor dicho la cabeza y que se agrande el día nuevamente eddy ya viste infiniti war claro que lo vi alejandro benavides ayer lo fui a ver con mis amigos y es la puta mejor película de super eres no le voy a hacer spoiler así que no se vayan pero tienen que verla está increíble tanos es el puto amo es demasiado fuerte tanos con los con las gemas en cada gema le da más poder bueno y aquí está roman reigns versus brock lesnar por el título universal y miren lo que hacer y con eso ya podríamos ganarle a roman reigns y miren lo indefenso que se ve o bueno aquí está tratando de no visitar temprano la ciudad de los suplexes pero igual lo vamos a llevar así que los niñatos fanáticos de roman reigns no canten victoria porque si llevaremos a la ciudad de los suplexes y pueden contarlo ahí está uno y que este será el uno de los mil suplexes que le daremos a roman reigns y aquí viene el otro suplex city beach debería decirle no hay en vez de burlarse debería decir el brock suplex city beach ok gabriel padilla saludos otros suplex más quieren ver mejor le estrellamos el rostro con eso claro increíble porque grande que eres por cuenta saludos para robert gg donde está paul heyman estaba por ahí atrás de la de la celda solo que no se ve y miren lo que voy a hacer amigos miren lo que voy a hacer voy a seguir castigando el cuerpo de roman reigns contra el esquinero ahora hubo otra sube en vestida se toma con una pared humana roman reigns y ahora quisiera saber cómo se aplica no hay una un movimiento hay bien cobazos cuadros en la zona afectada del roman rey ya saben que tiene prácticamente una ida y que puede ser tiro al blanco no para brock lesnar hay un movimiento que se le puede hacer ahora y me paró el cabrón llegué tarde ese luis ya pero no tan tarde porque el combate recién empieza y ha llegado en el mejor momento porque voy a golpear a roman rey si lo voy a bañar en sangre como se lo merece y como mire y golpeamos su rostro con la parrilla o mejor dicho con el metal de esa estructura y voy a darle más o va a ser el que me golpea ahora no puedo creerlo se topó nuevamente con una pared humana y miren para ustedes y ahí ustedes mismos lo pudieron ver y lo voy a repetir brock lesnardo en roman rey que agua fiesta que eres cabronazo mata lo dice el villan pierdo ok voy a matarlo pero bueno voy a mostrarle su rostro impactado con la celda y que les parece y lo llevamos ya la ciudad de los suplexes que les parece si vamos a llevarlo a la ciudad de los suplexes toma esto romana y por favor coren todos juntos después del tercer suplexes díganle a dónde ha sido llevado roman rey a la ciudad de los suplexes uy miren cómo se arrastra la guarra como que quieres te rehúsas a quedarte en la ciudad de los suplexes verdad y ya saben que nadie puede hacer enfurecer a brock lesnar porque si lo hacen solamente cosas mal le puede pasar y ahí está ahí está vamos bro vamos no parte de la cabezota la romana si te lo suplicamos te lo rogamos prácticamente y cómo le da golpes en esa zona donde tiene la herida todavía fresquísima roman rey bienvenido a la ciudad de los suplexes de sammy 6 para roman rey aunque bueno ahora está muy se encendió la romana se encendió no me gusta que le golpeen en la carita aunque ahora me da un cabezazo y tiene el combate activado tenemos que tener mucho cuidado y lo hizo pero ahí está y lo llevamos a los desmovió rápido roman rey aunque habíamos bloqueado habíamos bloqueado sus movimientos pero quiero hay un movimiento amigos aunque no sé si es finisher es o esa o es movimiento especial pero hay un movimiento donde uno se escapa la guarra no bro recupérate cabrón pero levántate rápido que es con la patita y no dejes que se escape no dejes que se escape y lo jalan a la roman rey a donde crees que más hoy serás mi puta le dice el problema roman rey ok como les dije hay un movimiento o mejor dicho un ataque donde le agarras a codazos vamos a romper la espalda que les parece una llave de rendición antes de aplicar la kimura de la espalda mañana no tengo yo igual no tengo nada que hacer así lo que el evento y empieza muy temprano el evento de saludos para jose rodríguez para que vi pereira que tiene mucho tiempo en el canal dice así que gracias por todo el tiempo que llegas en el canal y por favor si alguien sabe cómo hacer los codazos brock lesnar tiene codazos cuando lo prende en el suelo alguien puede decirme o no jodas y se va a escapar las niñata esta seguramente ahí está no lo dejaremos escapar bañalo en sangre alguien sabe cómo hace los codazos es movimientos especiales finisher o que es huevón pero tiene tiene brock lesnar bueno en esto por ejemplo pero hay otro donde se le monta donde se le monta y le aplica el castigo a ver vamos a ver yo también soy viejo en el canal dice dylan silva claro que sí te recuerdo perfectamente y qué les parece si ya se acabamos con la romana y lo llevamos no las son los suplexes pero sí a conectarle un f5 ya vimos que el resto de la tuvieron que aplicarle un montón de f5 así que este va a ser el primero de muchos el primero de muchos daña daño localizado en triángulo y sé que ustedes quieren ver bañado en sangre a román reyes y yo también así que toma esto toma esto esto y los casos los casos los casos sí pero no sangra la guarra ésta se ha echado mucha vaselina pero no importa vamos a seguir intentándolo vamos a seguir castigándole esta vez en el medio del ring es para que ahora sí sabrá su herida miren hoy otra me bloqueo estoy odiando a román reyes te odio el saludo para david y miren si le seguimos casas no a las piernas no a mañana no hay escuela yes 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 bueno mejor aprovechen que no hay escuela no miren miren esto me gusta venga 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 y tenga oh 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 no te levantes mamón es muy persistente la romana eh pero los codazos tarde o temprano le sacarán sangre nuevamente y eso es como lo que vimos en rest ormenia pero este este ataque de brock debería ser más devastador y debería sacar sangre a sus oponentes porque es lo que siempre usa para huy miren lo que hace rumen reyes cabezazo de niñata lazo y quiere escaparse ya que cobarde que cobarde pero no pero rápido brock brock no pero jálalo no y como chucha se sale de aquí huevón no puedo salir ni siquiera puedo salir ándate a la mierda que es juego de porquería no me gusta no me gusta que se salga del personaje sale muy rápido huevón se sale muy rápido y la niñata cobarde de raman reyn se escapó del castigo de brock ni siquiera sangró mire le aplicamos el f5 no me gusta que se salga pero bueno pues ya es la segunda vez que me gana raman reyns de manera tan cobarde dice fenomenal que esta pelea va a ser algo aburrida y que va a ganar raman reyns y encima queda brock tirado en la luna como si raman lo hubiera castigado solamente se escapó no importa esperemos que esto nos pase mañana en el evento de royal rambo pero cualquier cosa puede ser en la ww pero ojalá que esto no suceda ahora vamos a grabar la pelea de y esta es una camura que se ha vuelto hill y ahora me cae mejor